estamos en vivo ya hola que tal muy buenas tardes cuando son las 3 de la tarde con un minuto damos inicio a esta segunda jornada de exposiciones y conversatorio que al alero de una iniciativa de los estudiantes de primer año del programa de doctorado de la Universidad de la Frontera en conjunto con la Universidad Austral de Chile estamos desarrollando les damos la bienvenida por supuesto a este ciclo y que esta vez tendrá como invitado a don José Joaquín Brunner no quiero dejar de agradecerle por supuesto a Carlos del Valle y a Rodrigo Brown ambos directores de este programa de doctorado que han permitido que esto se desarrolle de la manera en que lo hemos ido haciendo José Joaquín Brunner es ampliamente conocido pero hoy día es director de la Cátedra de UNESCO de Políticas Comparadas de Educación y pertenece al Centro de Políticas Comparadas de la Universidad Diego Portales a continuación quiero cederle la palabra al doctorante de la Universidad de la Frontera y de la Universidad Austral de Chile justamente del programa en comunicación don Mauro Salazar que va a dar algunos conceptos y también una bienvenida a José Joaquín Brunner Mauro Sí gracias Jaime bueno en primer lugar agradecer la presencia de José Joaquín acá de estar con nuestra comunidad a nuestros directores de Pobrado Carlos del Valle Rodrigo Brown a nuestros compañeros del doctorado también y quiero decir que al comienzo pensé en realizar una reseña biográfica con distintos momentos de inflexión referido y lo voy a decir con cierta ligereza a las trayectorias de los Brunners yo al igual que muchas generaciones de sociólogos en Chile desde nuestra silla de estudiantes en los años 90 conocimos los documentos flaxos de José Joaquín vinculados a procesos de recepción circulación de los Gramsci de los Bourdieu los trabajos de José Joaquín con Catalán etcétera posteriormente los trabajos de José Joaquín con Zunkel ¿ya? y tuvimos relaciones ciertamente formativas y también abismos temporales posteriormente hay un un Brunner comilla que se activa yo diría en los 90 tal vez un poco antes porque ya hay trabajo sobre gobierno universitario José Joaquín con Cox quedándose muchas cosas en el pintero así que pido la excusa pero de ahí vienen las tecnologías la revolución del internet y toda una dimensión altamente predictiva diría yo que es parte de una trastocación cognitiva de la cual forma parte José Joaquín ¿ya? ¿cómo olvidar digamos bienvenido a la modernidad de esto del año 94 con el cual yo y mucho formado alero de Tomás Muglian tuvimos relaciones coléricas de idas de vuelta de irritación etcétera ¿ya? pero ahí estaba siempre cual espectro digamos la frondosa y prolija obra de José Joaquín ¿ya? por lo tanto quiero reconocer eso digamos una trayectoria importante que ha formado a una generación de sociólogos no solamente en Chile sino que esto tiene definitivamente alcances regionales y más allá de la zona de litigios políticos que podamos tener de los disensos ciertamente legítimos ¿ya? quiero refrendar digamos la dimensión comilla del personaje ¿ya? con los distintos brunes ¿ya? desde los años 80 insisto de los 90 con Bienvenido a la Modernidad posteriormente ¿cómo olvidar informe de capital humano el año 2003 o 2004 corríjame con Gregory Elatua ¿cómo olvidar el debate con Tomás Mulián después que había sacado Chile Actual Anatomía de un Mito vía mostrador año 2002 2004 etcétera globalización tecnología gobierno universitario y así digamos ¿ya? es un tropel de libros que hay que generar empeño para lograr una reseña bibliográfica biográfica al mismo tiempo bueno no olvidar tampoco último uno de los últimos trabajos de José Joaquín que a mí en lo personal me marcó mucho Nueva mayoría fin de una ilusión 2016 2017 puedo estar errando en un año ahí bueno y este desarrollo investigativo digamos extenuante de alta producción de mucha eficiencia de un Brunner que va entre las narrativas a los objetos modernizantes que están las políticas culturales que están la industria cultural que tiene registro con los canclín y con los barberos en los ochenta en los noventa ¿ya? y que posteriormente tiene otro itinerario sin olvidar los anteriores a fines de los años noventa ¿ya? ciertamente aquí hay mixtura y cosas que estoy dejando afuera la descripción sería mucho más implicaría un mapa de mayor complejidad creo yo ¿ya? por eso me excuso si mis palabras José Joaquín han tenido cierta ligereza en esta oportunidad pero mi agradecimiento mi reconocimiento hago una infidencia por allá por el año dos mil quince dos mil dieciséis traté de persuadir a José Joaquín terminé bastante frustrado de que sacáramos un libro de revista de interpelaciones debate y combate en donde José Joaquín asumiera posiciones frente a las posturas críticas que hay respecto a su trabajo pero bueno me fue mal en ese ensayo insistí mucho y quizás me faltó sobriedad también en tanta terquedad de mi parte eso agradecer y bueno estamos acá así que fantástico y José Joaquín bienvenido nuevamente a nuestra comunidad y estás con la palabra muy bien muchísimas gracias a ustedes por la invitación muchas gracias a Mauro por esta generosa presentación de una trayectoria dedicada a la academia y a la vida pública al debate intelectual y político muy buenas tardes a Carlos y a al director Rodrigo directores de 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 este programa de doctorado me siento muy bien de hablar en un programa de doctorado porque yo dirijo uno en en Santiago y que también tiene carácter interinstitucional nuestro claustro de profesores está formado es el doctorado de educación superior por profesores que vienen de distintas universidades tenemos un acuerdo de intercambio docente con la universidad católica y el el programa es de doble graduación porque el doctorado lo otorga la universidad de Leiden en Holanda que es una muy antigua universidad la primera de Holanda una de las primeras grandes universidades calvinistas de Europa y con ella tenemos un acuerdo de doble graduación digamos de modo tal que los graduados de este doctorado son graduados simultáneamente en Leiden donde van a dar su examen final y en Santiago en la universidad de Ivo Portales bueno la la intención eh mía es conversar con ustedes sobre el tema de eh cultura académica que fue el título eh que imaginativamente acordamos con con Mauro eh culturas académicas y eh algo así como cartografía o o mapas de acreditación yo en realidad a esta altura lo habría llamado mapas de evaluación porque en realidad la acreditación es nada más que una expresión más de un espíritu más general que es el espíritu evaluativo así como Weber hablaba del espíritu protestante del capitalismo uno podría hablar probablemente del espíritu evaluativo del capitalismo académico cosa a la que voy a hacer referencia porque digamos monto mi reflexión para esta conversación de hoy día sobre el desarrollo del proyecto que yo dirijo desde hace algunos años eh un proyecto Fondesit eh sobre capitalismo académico y calidad de las universidades en Chile y y por lo tanto efectivamente todo lo que tiene que ver con evaluación como ustedes verán está muy en el centro de esta reflexión pero primero quiero quiero referirme brevemente al tema de las culturas académicas porque ustedes bien saben trabajan en en general en el campo cultural más específicamente en el campo de las comunicaciones ya hay permanentemente esta discusión de que efectivamente hablamos cuando hablamos de cultura no voy a entrar yo a esa conversación pero sí que hablamos de que hablamos cuando hablamos de cultura académica porque hay muchas maneras de hablar de cultura académica y yo quiero partir por ahí para lo cual me voy a apoyar en una presentación breve que que he traído ahí la he puesto y déjenme ponerla espero que se vea bien se ve bien perfecto muy bien entonces déjenme decir brevemente un par de cosas sobre las culturas académicas en realidad se habla y hay una amplísima literatura en el campo global de la educación superior básicamente como cultura una interpretación y una línea bastante poblada de publicaciones de trabajo de reflexión de estudios empíricos incluso muy importante en los últimos diez años sobre cultura de la profesión académica como tal profesión así como uno ha estudiado históricamente la cultura de los abogados como profesión o de los médicos como profesión acá hay crecientemente un grupo grande de colegas que trabajan en esa especialidad se han especializado en estudiar la cultura de la profesión académica tanto a nivel nacional de distintos países como también grandes estudios que han aparecido como decía en la última década de cultura de la profesión académica a nivel internacional con básicamente basadas en encuestas de carácter mundial que a veces agrupan 60 70 países y que efectivamente han dado lugar a una cantidad de publicaciones de libros recientes muy interesantes otra manera de hablar es pariente de la anterior pero distinta es la cultura de las disciplinas y ahí ustedes habrán escuchado hablar hay digamos un par de libros famosos uno de Tony Bitscher un inglés que escribió un libro muy interesante él es antropólogo que llamaba las tribus disciplinarias y trataba de hacer una comparación entre la tribu de los físicos teóricos por ejemplo algunos de los científicos sociales los ingenieros de las distintas disciplinas y cómo se han desarrollado cómo han han ido construyéndose epistemológicamente en sus prácticas de investigación en sus formas de comunicación y esa es una línea por cierto del mayor interés otras otras interpretaciones de cultura académica están más ligadas a la organización de las universidades por ejemplo la cultura de las gobernanzas en distinto tipo de universidades y en realidad las culturas de las organizaciones universitarias según su economía política y su estatuto jurídico por ejemplo en Chile es muy habitual que hablemos de tres tipos de universidades estatales privadas con subsidio directo del estado y privadas sin subsidio directo del estado que es una manera de hablar en realidad de una potencial distinción de culturas en cada uno de estos tipos organizacionales y finalmente de las que yo quiero mencionar y que no voy a abordar mayormente está la famosa discusión inaugurada por Martin Trow uno de los grandes sociólogos de la educación superior de los Estados Unidos de la Universidad de California que distinguió según las formas de acceso educaciones superiores nacionales de élite masivas y universal y eso claro es una línea central yo diría que tal vez es el meta relato más importante que hoy día tenemos quienes nos dedicamos al análisis de la educación superior el meta el digamos el meta relato de estas tres grandes fases de la expansión del acceso y que cambia radicalmente todo cambia las formas de enseñar el currículum de los programas y de las carreras el tipo de alumnos que se reclutan el tipo de profesores la cultura interna de una universidad que digamos en Chile todavía conocíamos hasta los 90 donde menos del 15% del grupo de edad digamos en edad de cursar estudios superiores estaba cursándolo verso lo que ocurrió después con la masificación realmente explosiva de nuestro sistema universitario y finalmente con la situación actual donde la tasa bruta de participación en Chile es de alrededor del 90% entonces podemos hablar después cuando llegue la hora de la apertura de conversación y todo a quienes les interese podemos detenernos ahí un poco a mí me me interesa hacer una entrada distinta que en realidad no está mucho en la literatura como tal entrada a culturas académicas pero que a lo largo de la discusión de nuestro proyecto nos ha ido haciendo sentido y que tiene que ver vamos a llamarlo así la cultura de la digamos de las ideas de universidad es decir la pregunta es que cultura se asocia a estos imaginarios de una idea de universidad que obviamente filosóficamente tiene toda una tradición que ustedes bien conocen que va no sé de Kant Humboldt pasando por el cardenal Newman pasando por una gran cantidad de gente en el siglo XIX y XX hasta llegar a los más contemporáneos como Derrida que le dedicaron tiempo digamos a pensar filosóficamente en torno a la idea de la universidad entonces uno podría decir mire hay una primera cultura y voy a hablar de cuatro culturas que resuenan hasta hoy día en las conversaciones que tenemos entre los académicos y que están presentes en la literatura hay una cultura de la universidad que podemos llamar la universidad pruxiana la universidad humboldtiana que en realidad se apoya en esta en este ensamblaje de dos ideas muy importantes la primera es la universidad es como decía von Humboldt Guillermo es una torre de marfil nosotros hemos banalizado el término y lo usamos polémicamente a veces creyendo que hacemos crítica pero en realidad hacemos polémica con la idea de la torre de marfil que tenía un sentido digamos en la en el pensamiento de comienzo del siglo XIX bueno Kant en su en su opúsculo sobre el conflicto de las facultades por ahí por los años 1790 y tanto y luego por cierto todo el idealismo alemán Schleiermacher el gran teólogo el mismo von Humboldt que era era lingüista de los primeros reconocidos como lingüistas modernos Hegel que estaba metido en este mismo grupo bueno los otros idealistas Schelling y todos ellos pensaban la institución universitaria como un momento de despliegue del espíritu que requería una separación del resto de la sociedad para dedicarse ensimismadamente a la tarea de producir conocimiento y son los primeros que hablan de producir ciencia una ciencia unificada además como la pensaban los idealistas alemanes basado en tres principios de libertad que era la libertad de enseñar la libertad de aprender y la libertad de investigar y eso da lugar a esta idea de una universidad en manos de los grandes catedráticos ya hablaremos de ellos los mandarines se llamaban en Alemania así eran catalogados que controlaban realmente desde dentro la universidad y el destino de los académicos jóvenes porque era en torno a la cátedra que tenía una cátedra cada disciplina que se iba desarrollando el conocimiento y claro todo esto organizado en las famosas cuatro facultades de las cuales todavía Kant habló la querella de las facultades de Kant tomando la tradición desde la primera universidad en el siglo XI hasta el siglo XIX consistía en cuatro universidades la de teología la de derecho la de medicina y la facultad de filosofía artes liberales o de ciencias generales como la entendían los alemanes es decir una ciencia unificada donde estaban las ciencias naturales de la época pero además estaban obviamente las ciencias sociales y las ciencias naturales todas juntas en una visión unitaria del mundo bueno esa universidad de la excelencia de la academia es muy importante y resuena en muchos de nuestros discursos muchos de nuestros discursos beben a veces sin saberlo en las aguas de esta fuente que es Humboldt y los alemanes del idealismo la otra muy distinta es la cultura de las grandes escuelas profesionales de los franceses la universidad napoleónica la universidad francesa como se le llama como modelo y que es una universidad para preparar cuadros profesionales para el estado esa era la idea central no era el cultivo del conocimiento como en la universidad alemana donde docencia e investigación estaban indisolublemente unidas sino que en este caso estaba separado la investigación estaba en otro lado fuera de la universidad y la universidad era un cuerpo más bien de administración docente un poco con la idea que todo el sistema se coronaba en la universidad imperial un poco la idea que luego tomamos en Chile en el 42 cuando se crea la universidad de Chile también al comienzo como una universidad que iba a organizar la docencia de todo el sistema particularmente de la educación secundaria y de lo que fuera agregándose en términos de cátedras docentes a esta nueva universidad entonces la idea de la universidad del estado en el sentido más propio de la palabra es una universidad identificada con esta con este modelo y esa es una cultura es una cultura de una cierta comprensión de lo público distinta de la comprensión de lo público que por ejemplo tenían los alemanes o que tenía otra gran tradición que es la inglesa los ingleses dieron lugar a esta universidad que teorizó el cardenal Newman que como ustedes saben era anglicano pero se convirtió al catolicismo y se transformó en uno de los teólogos racionalistas modernos más importantes en el catolicismo del siglo XIX y que aprovechando la larga experiencia de las universidades de Oxford y de Cambridge veía la universidad como dice Weber en una parte dice esa es la última gran universidad formadora de una cierta figura social del hombre y efectivamente hablaba del hombre que era el gentleman era una formación ético estética cognitiva intelectual y política de algo que se llamaba en ese momento el gentleman ahora por cierto que ya otra vez un término que ha perdido su uso sociológico más rico que estaba en la sociología digamos de la época de Weber pero era la idea de que uno formaba entre otras cosas a alguien que venía y se quedaba durante un largo periodo podía ser 3, 5, 7 años conviviendo con jóvenes y con sus maestros en un mismo colegio los que han leído y siguen desde las novelas basadas en Oxford de detective o cualquiera que sea saben que los estudiantes viven ahí cotidianamente con sus maestros los maestros tienen unas piezas espectaculares digamos en los grandes edificios medievales de la universidad de Oxford o de Cambridge y los estudiantes convivían ahí tradición que solamente recogió luego a Estados Unidos en sus liberal art colleges de los cuales vamos a hablar en un tiempo más entonces esta es una universidad donde hay docencia como cosa fundamental también hay algo de investigación pero sobre todo hay formación del carácter formación de un estilo de ser humano de un estilo de ser en la sociedad un estilo por cierto con una imagen de clase social como podría ser distinto en todas partes lo mismo pasaría en la universidad del estado napoleónico y en la universidad alemana de los idealistas siempre digamos siempre estaba referida a un 1% o 2% de los jóvenes de la corte de edad que eran los que llegaban a la institución o sea había una impronta digamos así aristocrática que podía ser más o menos burguesa dependiendo de los países y era aristocrático burguesa en el sentido más propio de la de la sociedad inglesa en esta universidad y finalmente la universidad de Estados Unidos que nace por cierto de la tradición inglesa pero que en la colonia se desarrolla desde el comienzo muy ligada a un esquema de colonia descentralizada con muchos focos religiosos políticos distintos donde hay mucha competencia donde no hay un estado que funde universidades sino que son privados comunitariamente congregados y sostenidos por los propios estudiantes su familia y por la filantropía privada que empieza a ser ya en el siglo dieciocho muy importante y luego lo será en el diecinueve y para qué decir en el siglo veinte y así se desarrollan los más antiguos liberal arts colleges los famosos digamos como el de Harvard y otro se desarrollan en esa tradición otra vez con estudiantes que viven en las premisas como dicen ellos en las premisas de la universidad que pagan entre otras cosas una matrícula tan cara porque pagan su formación docente en una universidad de investigación que es muy cara pero además pagan la hotelería y todo lo que acompaña a la hotelería al college a los dorms y a toda digamos la configuración de la vida social que se da en la universidad entonces ahí tenemos otra cultura y uno podría decir aquí estamos frente a distintas culturas que si las quisiéramos poner un poco en clave de sus bases de economía política perdón que ahí saltamos muchísimos pasos la ponemos en términos de este famoso triángulo que quienes hayan visto un poco de la literatura de la educación superior saben que se llama el triángulo de Clark por el probablemente el más grande sociólogo de la organización académica Burton Clark que murió ahora ya hace unos 15 años trabajó en Estados Unidos en Europa y en Japón en distintos momentos fue el primer comparativista de la educación superior y un hombre de una extraordinaria prolifidad en la producción y en la calidad teórico empírica de su trabajo y él proponía digamos para simplificar este triángulo para explicar los movimientos las fuerzas de economía política que regulan a los sistemas de educación superior y decía si usted mira bien cada sistema de educación superior de una distinta manera combina al estado gobierno él hablaba de gobierno en América Latina y en otras partes de Europa hablamos del estado guión gobierno las oligarquías académicas que él llamaba a la institución y a quienes detentaba el poder dentro de la institución que eran los grandes catedráticos en la época que él estaba escribiendo y en la punta del triángulo los mercados con su competencia los distintos mercados porque uno no es un mercado de la educación superior el mercado de estudiantes el mercado de profesores el mercado distinto tipo de recursos el mercado de prestigio que tiene crecientemente importancia el mercado laboral que es el mercado de destino de una parte del trabajo académico bueno uno podría asociar estos cuatro modelos que yo acabo de dar un poco a esta figura digamos la cultura del modelo y de la idea alemana de universidad y de la idea inglesa de universidad me parece a mí que se radica en el ángulo de la institución ese es el centro y por lo tanto de la oligarquía académica de los mandarines en Oxford y Cambridge se llaman los dons a estos personajes centrales de la universidad que tienen una cátedra pero tienen el poder el poder académico en torno a la cátedra y son parte fundamental de la gobernanza de sus propias instituciones la cultura académica napoleónica profesional de grandes escuelas profesionales está obviamente a la sombra del estado y ahí si uno mira lo mismo va a encontrar con los sistemas que tienen una gran impronta estatal desde el sueco que él estudió con mucho interés hasta posteriormente por ejemplo la universidad de la unión soviética y de toda la órbita soviética eran universidades estatales con peculiaridades mencionaré alguna pero son culturas construidas digamos desde arriba hacia abajo por el estado y finalmente en el ángulo del mercado históricamente lo primero que emerge es la universidad las universidades y los colegios en los Estados Unidos a lo largo del siglo XIX luego en el siglo XX y luego se van agregando íntegramente o de a poco distintos sistemas que digamos le dan un lugar a el ángulo de los mercados en el juego que siempre es un juego trinitario esto es como entre los católicos no se entiende la religión católica si no se entiende la figura trinitaria así entendido yo de mis amigos teólogos tampoco en el campo de la educación superior se entiende la economía política si no se entiende dentro de la triada estado instituciones y mercados y por lo tanto hay múltiples combinaciones cuestión de la que vamos a hablar hacia el final de esta presentación dicho dicho entonces esta introducción a las culturas académicas y todavía manteniéndome en ese tema para abordar el siguiente con los modelos de idea de universidad que es discutible que todavía existan digamos en la época contemporánea uno puede decir sí Ortega y Gasset mal y poco leído en América Latina y en Hispanoamérica en general en la época actual tenía una idea de universidad que dialogaba interesantemente con el mundo francés y con el mundo alemán es decir tenía una visión interesante desde ese punto de vista para hablar de la transformación masiva de la universidad que fue lo que a él a él le correspondió los grandes modelos europeos continentales que son el alemán y el francés obviamente se difundieron para todos lados el modelo soviético reconocidamente por los propios teóricos de la universidad soviética es el modelo francés obviamente que ese fue el modelo inspirador de lo que yo conocí trabajando en estos países de la órbita soviética ahora en los 90 y en los 2000 que son las universidades de ministerios la universidad del ministerio de agricultura la universidad del ministerio de la industria pesada o de las otras industrias de la industria química y esa depende del ministerio que se hacía cargo de la industria química en la URSS y que eran altamente especializadas y puramente docentes formaban gente igual que la francesa en una suerte de grandes escuelas que se llamaban universidades pero que formaban digamos para el aparato público de la república la unión de república socialista soviética es un es un es un modelo interesante en el sentido de que igual que el francés francés separó la investigación la investigación se hacía en las academias de ciencia de la unión soviética o de Polonia o de Checolovacia o de Hungría yo trabajé con la de Letonia es decir la investigación puede ser que algún investigador de la academia a veces hiciera unas clases en la universidad pero era como un gesto que le hacía la academia a la universidad eran dos cuerpos totalmente distintos a diferencia de lo que había ocurrido con la universidad alemana cuya gran expansión influencia moderna contemporánea se da a partir de la Research University de los Estados Unidos desde la John Hopkins que fue la primera en la primera mitad del siglo XX que tomaron ese modelo y dijeron vamos a hacer unas grandes universidades complejas de investigación y docencia y la docencia será principalmente de posgrado formará maestros y doctores pero también habrá de pregrado que se va a dar un pregrado muy especial porque se va a dar en este ambiente de una que ellos categorizan y califican como Research University que se caracteriza por tener máxima despliegue de la investigación en todas las áreas del conocimiento y además de de eso programas de doctorado en la mayor parte de esas áreas del conocimiento ¿no? En América Latina y en Asia no digo que solamente ahí porque su origen está en Estados Unidos pero donde ha tenido una mayor explosión la educación privada bajo sus múltiples formas es en América Latina y en el Asia desde Japón que es un país con un sistema de provisión mixta desde después de la segunda guerra mundial hasta países como Corea o cualquiera de ellos tienen desde un pequeño a un mediano a un sector muy importante de su matrícula en instituciones privadas igual como ocurre en América Latina con países como no sé Brasil Perú Chile Colombia El Salvador República Dominicana es decir la experiencia de la universidad privada es una experiencia interesantemente asiático latinoamericana y está bien estudiada en la comparación también entre estas dos partes y cómo se ha desarrollado distintamente y qué tipo de universidades privadas yo ahí puse las de élite las de semiélite y las de absorción de la demanda que son masivas de mercado digamos como las clasificó Dan Levy que es un buen conocedor de nuestro sistema de educación superior y un gran investigador en materia de universidades privadas también América Latina dio lugar a otras universidades el modelo de universidad desarrollista como se llamó en tiempo de las teorías de la modernización que a Mauro le interesan siempre mucho las teorías de la modernización funcionalista de la gran sociología burguesa así llamada bueno tenía asociado un cierto modelo de una universidad desarrollista que se daba de distintas maneras grandes vertientes estoy usando el lenguaje de nuestro gran sociólogo latinoamericano en el origen de la sociología José Medina Chavarría una era la universidad desarrollista que él favorecía que se comprometía desde la ciencia alemana finalmente la había estudiado en Alemania y había traducido primer gran traductor al español de Max Weber nada menos trabajando acá en la Cepal él decía la universidad tiene que ser un gran motor del desarrollo pero solo lo puede ser desde el trabajo científico propio de la universidad y de la formación de profesionales de primer nivel y separaba aguas con lo que él llamaba ya entonces ahora más peyorativamente la universidad Torre de Marfil que quisiera mantenerse al margen de los grandes procesos de cambio transformación y modernización de la sociedad y de lo que él llamaba la universidad comprometida militante que él decía en su lenguaje es aquella que se confunde con los ruidos de la calle no es de la calle de la que hablamos hoy día pero él hablaba de una universidad que se confundía con los ruidos de la calle y ahí ustedes tienen otro modelo digamos que se ha desarrollado así como hay en América Latina y en otras partes del mundo las macro universidades públicas universidades que tienen no sé a esta altura más de 200.000 estudiantes podrían caber en esa categoría la UNAM la Universidad de Buenos Aires la Universidad Pública en el Cairo la Universidad Abierta hoy día tenemos grandes ejemplos de Open University la inglesa antes que todo la UNED la Universidad a Distancia de España que es otro ejemplo muy importante y la hoy día digamos hay muchos lados de universidades abiertas plenamente o de todo este movimiento nuevo de universidades híbridas de las que vamos a poder hablar después bueno déjenme dejar hasta aquí la parte de de la de la escultura para tratar en esta segunda parte este tema que el que el otro que me interesaba que es bueno y cuál es el impacto vamos a decir así el efecto las transformaciones que trae consigo el entorno global nacional y local por eso glonacal dice allá en la punta aquí que opera como el entorno mayor donde se desenvuelven los procesos de la educación superior y este es un esquema que hemos organizado como producto final es el modelo conceptual de nuestra interpretación del capitalismo académico en general y luego diría una palabra aplicado a Chile siempre si lo ponemos en términos del triángulo de Clark está el estado gobierno que siempre el aparato decisivo en la medida que dicta política hace leyes genera regulaciones y por lo tanto cuando hablamos de mercados hablamos que el estado ha creado o ha dejado hacer a los mercados pero digamos no es el mercado a la brodel del que estamos hablando acá que existe a lo largo de los siglos que nació espontáneamente idea que también tenía Fonjaye sino que cuando hablamos acá de mercados son criaturas del estado están concebidos y puestos a funcionar por el estado bajo distinto tipo de reglas de juego y eso trae consigo en este mundo de capitalismo académico un gran movimiento de impacto digamos hacia los sistemas de educación superior que se puede llamar mercadización sistémica es decir vuelto al triángulo de Clark el triángulo de Clark se ve inundado por elementos de competencia de mercado de distinto tipo de mercado no es que desaparezca el estado sigue siendo en la figura principal pero está el estado dándole un espacio y de y regulando o desregulando dialécticamente a los mercados y están por cierto las instituciones que siguen siendo en el campo propiamente organizacional de la educación superior el actor principal pero que se mueve ahora en un triángulo que está digamos influido llamemos así por una marea de mercadización que uno la puede descomponer en estos movimientos más específicos primero de privatización de la provisión y del financiamiento que son dos pilares o dos pies digamos de la privatización por un lado la provisión que es quién es y cómo ofrecen la educación superior bueno y sabemos que en Chile el 80% igual que en Brasil o un porcentaje algo menor en Corea 70% o qué sé yo en otros países en Israel todas sus universidades las consideran privadas subsidiadas tipo G9 digamos pero hay una fuerte provisión privada y hay también financiamiento privado incluso pueden ser todas las universidades estatales como en Australia pero son todas ellas cofinanciadas por los privados es decir todo mundo paga un arancel relativamente caro en Australia con un sistema de crédito contingente al ingreso y lo devuelve después a lo largo de la vida es decir tenemos un gran movimiento de mercadización y luego procesos específicos de privatización variable en cada país de provisión y financiamiento mercantilización o comodificación de la de la enseñanza de pregrado así lo hemos clasificado nosotros comercialización que es todo además venta de servicios y de productos que pueden hacer las universidades a nivel de los posgrados particularmente la maestría pero también todo tipo de servicios de capacitaciones de estudios de laboratorio de participación a través de licencia y de patentes en innovación de productos digamos que van a dar finalmente al mercado todo lo que ustedes conocen y conocen bien y luego la financiarización que es la la exposición de los sistemas de educación superior a el sistema financiero en los respectivos países Chile tiene un nivel avanzado de financiarización por el hecho de haber tenido un sistema de crédito con aval del estado que todavía lo tiene hoy día modificado y algo menos financiarizado pero todavía financiarizado donde participaba y participa la banca privada es decir las universidades estatales y privadas todas han crecido básicamente con apoyo de préstamos que pueden obtener bajo distintas formas o de leasing etcétera con el sistema financiero entonces tenemos unos sistemas y de aquí viene la gran conversación sobre variedades del capitalismo académico no hay un capitalismo académico hay una variedad de capitalismo chilena distinta de la variedad de capitalismo académico que tiene Estados Unidos o Australia o Israel o Letonia o qué sé yo Dinamarca cualquiera de los países digamos uno puede estudiarlos en función de estas categorías las cuales además como muestran esta crucecita y este menos y podría haber puesto yo un signo igual en la mitad pero se desordenaba mucho pueden estar en expansión pueden estar en stasis o sea en statu quo o pueden estar en decrecimiento y entonces ustedes podrían decir bueno estudiemos el sistema chileno y veamos si está la mercadización sistémica la mayor la de la coordinación del sistema está aumentando está en estasis o está disminuyendo y lo mismo con la mercantilización etcétera etcétera ¿no? ahora todo eso que son fenómenos de la economía política del sistema repercuten básicamente a nivel de las organizaciones en dos cosas transforman a las instituciones en instituciones que tienen que emprender iniciativas y proyectos por su cuenta y se las tienen que batir con sus propios medios en muchos planos tanto por la competencia de mercado como por las regulaciones del mapa de acreditaciones o de evaluaciones como yo he llamado y por lo tanto se nombran mal si se dice todas las universidades se vuelven empresariales en el sentido que compiten por una línea de fondo por generar recursos de excedente cosa que efectivamente ocurre así con todo tipo de instituciones pero no es ese el gesto principal el gesto principal es que se vuelven llamémosla para decirlo de otra manera universidades por proyectos toda la organización del trabajo emprendedor de una universidad cada vez más está regido por la lógica del proyecto que redunda finalmente en una otra fenómeno de transformación organizacional que es el llamado managerialismo o gerencialismo o dicho totalmente neutro todos estos términos yo los uso en neutro los uso sociológicamente y no para hacer una polémica ideológica los uso como fenómenos reales que son observables empíricamente la gestión de las universidades chilenas privadas y estatales ha cambiado radicalmente probablemente en lo que más ha cambiado en los últimos 15 o 20 años y se parece mucho en uno y otro tipo de instituciones como manejan su presupuesto como manejan especializadamente los temas del currículum del apoyo a la docencia como manejan el fenómeno de las admisiones como manejan recientemente el fenómeno de la empleabilidad que es lo que hacen para la retención todas esas cosas están hoy día gerencializadas y todo esto lleva a un fenómeno que ven ustedes ahora arriba en este cuadro de adaptaciones organizacionales para cumplir con las exigencias de rendimiento competitivo que imponen los mercados y las regulaciones esa es la conclusión de fondo de nuestra visión del capitalismo académico que entonces finalmente si uno quisiera llegar a lo más específico a lo que tendría que estudiar que yo espero poderlo hacer en un proyecto próximo con Fondesit si es que lo gano con mis colegas porque en esto trabajamos con un colega con un grupo de colegas fundamentalmente de la UDP y de la Universidad de Tarapacá de la Universidad Estatal de Tarapacá es la creación de dispositivos evaluativos pero como parte de una gubernamentalidad o sea efectivamente como parte de la organización gestión gobernanza de las organizaciones académicas entra el tema de los dispositivos evaluativos y por eso que yo no hablo solamente de la acreditación y me salgo un poco del tema inicial que decía acreditación porque en realidad el tema general es evaluación tanto interna en las universidades como externa vamos a hablar para terminar de la externa pero acá todo esto lleva también muy fuertemente el emprendimiento y el gerencialismo a la auto evaluación a la evaluación en todos los niveles entre 160 grados a todas las horas del día que hacemos dentro de nuestras universidades a nuestros profesores a nuestro personal técnico a todo el mundo es decir hay recientemente y todos lo hemos vivido un cambio en el régimen de trabajo en cómo se valoran las cargas de trabajo en cómo se evalúan en cómo todos trabajamos en función de desempeños y hay metas de desempeño y hay luego logros o no del desempeño hay incentivo a la publicación en fin no hablo más de esto porque todos lo conocen bien déjenme nada más que decir por un apuro interés personal por la conversación que vamos a tener después nuestra visión respecto de los efectos que todo este fenómeno tiene sociológicamente hablando sobre el sistema y las organizaciones es que en los últimos años digamos así para ponerle fecha desde el 2014 en adelante la variedad de capitalismo académico en Chile que era intensísimamente privatista o de alto privatismo ha evolucionado a una nueva forma híbrida de privatismo con presencia cada vez mayor de lo estatal o de la estatalidad y entonces uno diría hay mercadización decreciente hay privatización en estasis o estatus quo en cuanto a privatización pero decreciente en cuanto a financiamiento y eso es objetivo las dos cosas son verificables empíricamente hoy día el estado pone el 50% de lo que se gasta en educación superior y los privados un 50% antes los privados llegaron a poner el 75% o sea ha caído y en términos de provisión se mantiene un 80% de la provisión de matrícula es de origen privado G9 mercantilización obviamente que ha disminuido porque hay una parte de la enseñanza de primer grado que se sacó de los mercados y que se puso al amparo de la gratuidad no significa que se haya desmercantilizado por completo pero hay efectivamente hoy día un fuerte subsidio y por lo tanto una parte de ingreso a todo tipo de instituciones de educación superior que reúnen un par de requisitos donde efectivamente la educación que reciben en el primer grado o en el pregrado como lo llamamos a veces no está bajo la estricta lógica de la mercantilización la comercialización nunca ha sido tan fuerte en Chile como lo es en las grandes universidades de investigación de Estados Unidos o uno lo ve hoy día con la vacuna no son muchas las universidades que participan en el corazón de la industria de la vacuna como puede ser la universidad de Zinhua en China Oxford con AstraZeneca algunas universidades americanas que trabajaron o trabajan con Pfizer etcétera pero siempre ha habido un movimiento de comercialización y yo diría que curiosamente en Chile lo más probable pero no hay todavía datos que lo muestren pero la hipótesis mía sería está aumentando porque efectivamente dada la reducción de fondos que nos viene por distintos lados particularmente de los recursos públicos todas las universidades están reforzándose en la parte de emprendimiento comercial también no solamente de emprendimiento por proyectos de miles de cosas sino que también para generar algún tipo de ingreso que le dé algún respiro y alguna posibilidad a la universidad de invertir un margen digamos para innovar para asumir proyectos de riesgo etcétera y por cierto el gerencialismo yo a propósito de mi investigación visité 12 universidades del país 4 estatales 4 privadas G9 y 4 privadas nuevas y lo que más me llamó la atención es como todas han aumentado su nivel de managerialismo de gerencialismo y de generación y producción de dispositivos y de contextos evaluativos internos eso está claramente en crecimiento bueno termino nada más que diciendo este último cuadrito acá que no lo voy a explicar porque este es el cuadrito digamos que junta ahora el impacto del capitalismo académico para pensarlo conceptualmente el impacto del capitalismo académico con el triángulo clarkeano que lo di vuelta para poner ahora al estado arriba abajo las instituciones y las partes digamos los mercados y partes interesadas externas de la sociedad civil y si ustedes ven lo que yo pongo es una flecha directa que va del estado a los mercados que son todas las regulaciones todo lo que se llaman las libertades de mercado que son las libertades de los oferentes y las libertades de los así llamados usuarios de los servicios efectivamente son reguladas por el estado y han cambiado todas las regulaciones hay fijación de precios a través de los aranceles de referencia la admisión está regulada hoy día se puede crecer en un porcentaje solamente y no más allá en fin hay superintendencia que controla una serie de cosas o sea los mercados aparecen ahora con mucho mayores regulaciones del gobierno y el estado hacia las instituciones por cierto juega todo lo que podemos llamar la gubernamentalidad un poco aprovechándose del lenguaje fucoltiano y que habrá que aplicarlo con finura digamos a todo lo que estamos hablando pero yo puse arriba una pequeña definición de la visión fucoltiana tomada de uno de sus libros finales y ya llegará la hora en que entre otros Mauro tendrá que acompañarme en la tarea de pensar un poco cómo en el triángulo de la economía política que a la que obviamente Foucault le da una importancia como saber muy fundamental cómo funciona esto en el mundo en que nosotros nos vemos y los dispositivos que yo cambiaría él hablaba de los dispositivos de seguridad pero en realidad solamente introduciendo esa palabrita que está en rojo de los dispositivos de evaluación tenemos yo creo un esquema bien completo que por la línea de abajo de base se mueve en torno a la competencia y otra vez hay múltiples distintas formas de competencia en cada sistema nacional y cada organización vive y se inserta en la competencia de distintas maneras y por el lado de afuera acá yo ponía todo lo que tiene que ver directamente con aseguramiento de la calidad donde hay políticas leyes regulaciones y recursos vinculados al tema del aseguramiento de la calidad y de la acreditación hay un aparato estatal nuevo que se llama SINASES donde convergen la CNA la superintendencia el consejo nacional de educación y la subsecretaría de educación y es un absurdo que no esté ahí también entonces el ministerio de ciencia tecnología conocimiento e innovación que debiera estar ahí y todo esto apunta digamos finalmente a las instituciones que entonces enfrentan toda la corriente de la competencia todo el mundo de nuevas regulaciones y se incorporan a un nuevo régimen de gubernamentalidad que está en gestación que se está desarrollando y ya uno podrá en la próxima en el próximo proyecto con mis colegas lo que nos hemos propuesto hacer si es que tenemos el acompañamiento de la diosa fortuna en esta materia estudiaríamos cuál es el comportamiento de facultades de ciencias sociales y de humanidades en los tres tipos de universidades respecto a estas nuevas formas de organización del campo de gubernamentalidad de las instituciones y del entorno de nuestra propia variedad chilensis de capitalismo académico doctorantes y colegas les agradezco mucho la invitación a poder conversar sobre todo esto si me extendí un poco es por el por el entusiasmo que me provoca poder presentar algo que no lo he presentado todavía muchas veces en este en este grado de distinciones digamos porque porque lo hemos ido construyendo y el último estamos en el cuarto año del proyecto y es al final que empieza uno a recoger se supone los mejores frutos del esfuerzo entonces obviamente que hay mucho por pensar por 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 preguntarse y yo me pregunto muchas cosas por criticar como decía Mauro y como como es propio en el mundo académico pero para eso estoy yo acá o sea para estar a disposición de la conversación Jaime muchas gracias José Joaquín bueno así damos término a la exposición estuviste perfecto en los tiempos así que no te extendiste nada pero muy 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 preciso y vamos justamente a abrir las preguntas a las personas que quieran ya manifestarse respecto a la presentación de José Joaquín Bruner y me parecería interesante a raíz también de todo lo que planteaste quizás por orden establecer quizás una primera mirada respecto al proceso que se está viviendo hoy día en nuestro país en relación a la convención constituyente y un deseo de cambio de modelo ¿cómo podría establecerse esta mirada cultural nueva que tampoco tenemos certeza de para dónde se estructure respecto a los planteamientos que estás presentándonos en relación a a estos modelos que la verdad es que mira tomé muchos apuntes así que pero creo que es interesante partir digamos contextualizando ¿qué pasa hoy día en un momento donde evidentemente se ve tensionada o se ve tensionado el modelo respecto el modelo completo sociocultural político económico y evidentemente educacional respecto a esta situación que estamos viviendo ¿cómo percibes esa situación fenomenológica? ¿cómo querés que avancemos Jaime? ¿que yo responda una por una o tenemos un par de preguntas y de comentarios a mí me da igual es como ustedes que van a proceder vamos 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 José Joaquín la verdad abriendo abriendo la conversación y y por lo mismo creo que lo interesante es ir viendo que cuáles son las preguntas ya están todos invitados a preguntar está nuestros canales abiertos ahí está Claudia está Katy para recibir esas preguntas y de hecho ya tenemos una que pregunta Adolfo Ignacio González Brito dice la calidad de la educación como formación integral de la persona humana estética filosófica científica tecnológica actitudinal ética trascendencia etcétera etcétera línea de tiempo estudiado comparativamente cumple mejor esta definición si acaso la compartiéramos entonces déjame partir por estas dos cosas digo algo a la a la especie de macro pregunta que hace Jaime yo en esto soy digamos más bien de la escuela beberiana o sea Weber estaba trabajando y escribiendo sobre sus cosas mientras el mundo estaba entrando en la segunda guerra mundial y no se detuvo digamos a tratar de adaptar lo que estaba haciendo directamente a la coyuntura entre otras cosas porque tampoco sabía qué es lo que iba a resultar de la coyuntura él era un hombre más bien pesimista era una suerte de liberal políticamente pero con una gran capacidad de análisis estructural en parte recogida del marxismo en parte desarrollada por él mismo y bueno no se desesperó yo tampoco me desespero mucho por la edad que tengo y por por el interés que me provoca la penetración intelectual de los objetos tampoco me desespero de que todas las cosas tengan digamos ni creo que vayan a cambiar como la gente se imagina que van a cambiar ni creo que haya un modelo coherente que está puesto en juego y que tiene puras piezas interconectadas tengo una visión distinta una visión de multisistema de que hay sistemas que efectivamente están en rápidos procesos de cambio otros que están colapsando creo que hay una gran interacción que no entendemos bien entre fenómenos globales y fenómenos nacionales entonces si tú me dijeras forzado a decir algo sobre esto diría yo mire lo que yo podría imaginar es que vamos a tener un decurso hacia una forma de capitalismo académico estatal como entonces aquí vienen las partes odiosas porque si uno pone los ejemplos es que se mete en la carrera de caballo donde lo único que pasa son pateaduras y no hay argumento pero eso puede significar muchas cosas mis colegas europeos de los países nórdicos todos ellos progresistas socialdemócratas estudian sus sistemas en Suecia Dinamarca Finlandia y Noruega bajo la conceptualización de capitalismo de estado académico o sea no es ahora mis colegas de China de la universidad de Xinhua que yo visité que es la más hoy día la más importante a pesar de que la principal en ciencias sociales y humanidades sigue siendo la de Beijing estudian el capitalismo académico en China porque obviamente que están metidos digamos fuertemente en un sistema donde hay privatización donde hay mercantilización donde hay competencia feroz no solamente interna sino que además las competencias geopolíticas en el campo de las investigaciones y de la producción de conocimiento entonces acá lo que no podemos saber es qué tipo de variedad de capitalismo académico de estado vamos a tener y eso va a depender mucho del tipo de estado que vayamos a tener ahora si cualquiera de ustedes tiene claridad de cuál va a ser el tipo de estado que vamos a tener y si va a ser digamos un estado radicalmente refundado como dicen algunos o va a ser un estado transformado y si va a ser un estado escucho yo distintos lenguajes para este tipo de cosas pero en general más bien a medida que se empieza a producir el típico sifón digamos electoral que lleva una competencia presidencial escucho decir bueno no si no estamos hablando de unos cambios tan tremendos no estamos hablando ni siquiera de privatizar las grandes empresas no estamos hablando de una mixtura distinta entre lo estatal y lo privado ahora obviamente que hay otra hay otras figuras intelectuales que piensan más allá de eso mis colegas que entre otros Mauro me ha enseñado a leer y a respetar llamados o autocalificados como destituyentes efectivamente tienen una idea distinta de que es posible que surja un orden radicalmente distinto donde no es claro digamos si el estado sería una figura si sería una figura revolucionaria de partido digamos revolucionario como conocimos en el siglo 20 o si sería una cuestión digamos más bien con desaparición de la figura de aparato de estado que se vacían para dar paso a unos poderes completamente dispersos en la sociedad civil más bien de naturaleza llamemos cabildesca o de cabildo en fin no es posible decir y digamos lo único que uno mira es que las universidades como figuras han resistido digamos desde el siglo X entonces yo tengo digamos mucho respeto por la temporalidad y porque todavía uno encuentra en las universidades rasgos de Bolón y de París de las dos primeras grandes universidades y los encuentra hoy día y estamos discutiendo sin saberlo con lenguajes que tomamos prestados de Napoleón y de 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 Ortega bueno y digamos y perdura entonces ellos eran parte de ¿qué modelo? Eran parte de una tradición de pensamiento eso sí eran parte de un pensamiento que todavía de distintas maneras seguimos cultivando ¿no? Y los que hacemos sociología nos inscribimos en una larga tradición que nos empieza como decimos a veces con nuestros clásicos con Durkheim y Marx y Weber y Simmel no empieza muchísimo antes ¿no? donde hubo gente pensando como se piensa hoy día hoy día le agregamos aparataje de de publicación de revista y le agregamos lenguaje disciplinario más esotérico y mucho más más especializaciones pero en realidad hacemos ejercicio que hace mucho tiempo estaban haciendo gente muy distinta bueno y respecto de lo segundo claro no sé quiénes y cuántos tienen ese ideal de humanidad los alemanes tenían los alemanes idealistas tenían bajo el concepto de la Bildung ciertamente un concepto muy parecido a lo que el colega me excuso por no poder llevar todos los nombres pero nombraba una figura de humanidad muy completa y la Bildung es exactamente eso es como en el en el punto más alto de la excelencia de la humano entendido por las humanidades de la filosofía idealista alemana uno podía formar personas y en eso consistía la Bildung que la daba la secundaria el liceo alemán más la universidad que aceptara ser como la universidad creada en 1810 por Humboldt y sus colegas y esas grandes universidades perseguían esto nunca ha sido mucho la tradición salvo en la retórica eso no ha sido mucho la idea la idea chilena de formación nosotros somos mucho más napoleónicos en términos de educación superior somos hijos digamos de las grandes escuelas napoleónicas uno de los fundadores de la sociología universitaria que desgraciadamente nadie lee en serio que es Luis Schertz maestro de mi generación primero que formalmente después de formarse en Alemania hizo sociología propiamente tal de la universidad él escribió las mejores páginas hasta hoy día de por qué nosotros somos y en qué medida somos hijos de la universidad napoleónica ahora yo no conozco tanto y desgraciadamente he buscado y aquí me ayudarán los colegas de la universidad austral nunca he podido yo conocer bien documentos más sustantivos de la idea de la de la fundación de la universidad austral pero no me cabe duda que Félix Martínez Bonatti tenía en las pocas cosas que yo logro leerle estrictamente sobre la universidad pero que son unos documentos un poco dispersos que he ido encontrando había una idea que era distinta de la idea que era una idea de universidad con investigación y con docencia en un mismo campus con 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 formación general un poco en la en la idea de la formación de las humanidades un poco del liberal arts college pero traducido a un idioma más nacional y latinoamericano entonces tal vez ahí tuvimos un momento de eso y hoy día ¿dónde lo encuentra uno? bueno lo encuentra ahí donde hay componentes serios de formación justamente de artes liberales ¿no? que que bajo un modelo u otro o el modelo de los grandes libros que tan discutido ha sido de Colombia o de Stanford o el modelo de Harvard que mira formar a sus jóvenes en el pregrado desde las grandes disciplinas o sea uno tiene que haber pasado por maneras de razonar por una manera de razonar de alguna ciencia básica podrá tomar astronomía física química lo que quiera pero habrá aprendido durante un semestre en serio a razonar como razona una ciencia natural y luego una ciencia social y una ciencia del propio yo digamos de psicología etcétera o algo que tenga que ver con estética y literatura que haya adquirido una visión educada de la estética tal como se discute contemporáneamente ese tipo de mirada bueno subsiste en universidades donde la corriente de la Bildung tuvo mucha presencia como Dinamarca en Suecia todavía se encuentra a pesar de que está mucho más ahora girado a tratar de absorber el golpe de la globalización mercadizante digamos así en Estados Unidos siguen teniendo fuentes en Chile algunas universidades han intentado alguna cosa llaman de repente bachillerato pero no son propiamente un bachillerato en el sentido que estamos hablando son áreas de conocimiento por la que uno entra a la universidad en el fondo creo yo son mecanismos de acceso a la universidad para no ponerte en una cola de la escuela profesional de medicina o de derecho o de sociología o de psicología entras por una puerta lateral que es la de un bachillerato aprendes cosas importantes pero muy en función de lo que luego viene en el entrenamiento profesional entonces hay poco pero hay también alguna universidad que ha tomado en serio esto de formar en distintas disciplinas que es algo muy difícil de hacer bien bueno eso puedo decir ahí gracias José Joaquín tenemos otra pregunta que dice lo siguiente con el cambio de normativa del 2018 de la Comisión Nacional de Acreditación Chile comenzó a trabajar en la generación de nuevos criterios y estándares para centros de educación superior los programas de pregrado como de posgrado con acreditación obligatoria sin embargo ¿cómo cree usted que deberían ser los mecanismos para salvaguardar la diversidad y complejidad de las instituciones y programas al momento de la evaluación? se vincula harto con lo que estabas hablando al final de hecho de tu exposición José Joaquín así es y déjeme decirle de entrada que yo tuve una reacción pública escribía en varias partes mi total frontal crítica a los criterios y estándares que se dieron a conocer en el caso de las instituciones y no llegué porque entonces en realidad se produjo una reacción de la que yo fui parte simplemente tan generalizada que al final se cerró la carpeta y se volvieron a discutir todos los criterios entonces no alcanzamos a decir lo que pensábamos respecto a los del doctorado pero efectivamente para volver a Foucault yo nunca vi un gesto más Foucaultiano que la de la CNA al dar a conocer esos criterios y estándares o sea era el panóptico digamos en el sentido más propio de la palabra una observación y un criterio de aplicación de estándares en 360 grados para todo tipo de actividades en todo tipo de cuestiones que finalmente se iban a traducir en que uno tenía que estar atento a 150 distintas variables en las cuales tenía que cumplir un estándar o sea una cosa realmente que hubiese ahogado a las universidades y que entre otras cosas era imposible de imponer digamos porque es tal la diversidad que tenemos y uno podrá reclamar a veces que la diversidad exagerada y todo lo que se quiera y que hay que ordenar en el margen y cada cual podrá sentir y pensar algo pero en realidad el sistema como tal salvo que uno lo desencajara completamente no tolera simplemente no se le puede imponer entonces más bien uno termina en las trampas uno dice ah ya ok vamos a aceptar los 140 criterios y estudiemos bien armemos una comisión interna en mi universidad de cómo se responde mecánicamente a 140 millones o sea eran 70 ahora son 140 hagamos el checklist interno y conformémonos al juego del acreditador ya que no se logró convencer de que esto era una tontera ¿no? bueno está convencido y está tratando de hacer algo distinto que no conocemos todavía en los posgrados y particularmente en el doctorado yo creo que todo lo contrario de lo que ha intentado hacer el 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 regulador que finalmente sin proponérselo a lo que lleva es a un enorme movimiento de isomorfismo o sea que se parezcan todos los doctorados lo más posible que cada universidad tenga un doctorado con 7 doctores que formen el claustro que se dediquen en jornada completa que tengan tantas publicaciones en revistas WOS y Scopus eso es una locura o sea otra vez digamos sobre todo mirar la realidad de nuestra nuestro sistema donde hay digamos 10 12 universidades que uno podría decir son de entre de y con investigación pero eso es de la de las treinta y tantas que existen de las cuarenta y tantas que tenemos o 60 universidades bueno 15% serán algunas que puedan efectivamente soportar doctorados con una exigencia de investigación de claustro doctoral como lo que dice y uno se pregunta por qué tiene que ser así por ejemplo el programa que yo dirijo que tiene la acreditación digamos así del sistema holandés de educación superior y donde el grado de doctor lo da el sistema holandés a través de la universidad de Leiden porque esa es la costumbre y hay un grupo de examinadores que son de todas las universidades o de varias universidades holandesas van cambiando de una a otra y en general de otra universidad europea de prestigio no lo podría yo soportar obviamente solo en la universidad de ecoportales ¿por qué? porque en Chile ahora están surgiendo nuevos cuadros y gente que va a trabajar muy bien como investigadores full time en materia de educación superior pero cuando lo formamos hace 10 años 15 años bueno uno contaba con las dos manos de propia el total de los investigadores de jornada completa publicando nada más que voz y scopus y entonces efectivamente nosotros hemos tenido profesores que además es un orgullo y una riqueza del programa tener profesores de la universidad católica de la universidad hemos tenido Alberto Hustado de la universidad de Talca de la universidad de Tarapacá eso es lo que le da riqueza a esto y en vez porque por otro lado el ministerio y en la misma política de educación superior todo el rato hablan de exaltar la colaboración y que haya más cooperación que queremos ir en contra de tanta competencia etcétera etcétera y luego cuando llega el momento en los doctorados lo que le están diciendo es compita hasta morir y arme usted su propio doctorado y no trabaje con nadie tenga su claustro propio y bátasela usted solo entonces a mí me parece extremadamente contradictorio creo que deberíamos me felicito de escuchar que ustedes tienen como hay otros en Chile ya doctorados en conjunto entre dos universidades ojalá que eso lo pudiéramos replicar ojalá que el siguiente paso de la internacionalización sea tener por qué no la mitad de los doctorados de este país deberán ser con todas las facilidades que hoy día tenemos a través de la virtualidad con grandes universidades de Europa Estados Unidos Japón y del Asia por qué no eso sería digamos mucho más interesante que otras cosas que a veces llamamos internacionalización y que es andar firmando convenios marcos con universidades en todo el mundo que después nunca ocurre nada porque en realidad no tiene sustancia tienen la firma entonces nosotros debiéramos yo creo agitarnos mucho más en el sentido de tener doctorados colaborativos que acepten toda la diversidad debiéramos distinguir entre doctorados puramente académicos y profesionales porque todos tienen que ser para formar a todo mundo que están formando como investigadores de punta no es cierto porque por lo menos en el doctorado que yo dirijo y en otros no es cierto que el 100% esté interesado en ser investigador de punta y pasarse el resto de su vida publicando en WOS y en Scopus muchos quieren ser profesionales de punta reflexivo que están al tanto de la frontera del conocimiento en su área que es por ejemplo el aseguramiento de la calidad y a mí me parece eso completamente legítimo y que puedan tener un doctorado profesional como hay hoy día en todas partes hay doctorados profesionales en educación que se llaman muchas veces son y hay en ingeniería y hay en psicología clínica y hay en comunicaciones está lleno de países que han dado el paso a decir mira que hay que distinguir porque en realidad a medida que se va también creciendo la capacidad de absorción de estudiantes candidatos doctores no todos los que van a llegar vienen nada más que por transformarse en investigadores entonces yo creo que tenemos muchísimo más que hacer en el terreno de asegurar la diversidad de realmente instalar la colaboración no solamente como retórica de la política pública sino que en la realidad y luego de hacer de esta cosa una palanca de la internacionalización de nuestra de nuestra ciencia yo creo que tenemos y sobre todo en las áreas de ciencias sociales y humanidades hay un gran campo para eso un gran campo muy interesante José Joaquín esto último que plantea y de hecho no puedo dejar de relacionarlo con todos los académicos que hoy día están en la convención constituyente que efectivamente han desarrollado un relato que llama la atención incluso de la opinión pública porque establecen un discurso político finalmente que se condice mucho con lo que estás diciendo pero evidentemente con un acervo cultural distinto que es algo que quizás se ha perdido la verdad es que me parece muy muy potente esta reflexión a raíz de esto mismo vamos a tenemos hartas preguntas en todo caso pero quiero esta porque creo que tiene relación con lo que estabas hablando que indicadores de calidad permite que el programa marque una diferencia en su relación con los territorios esto yo creo que tiene directa relación también con lo que está con lo que pasa en este programa doctorado de la universidad austral y la universidad de la frontera con los territorios en los cuales se circuncribe qué indicadores de calidad permite que el programa marque una diferencia en su relación con los territorios en los cuales se circuncribe justamente como podría ser el caso de este programa doctorado en el que está hoy día participando con esta exposición dos cosas se me ocurren así de entrada una es que efectivamente uno puede tener una preocupación a través de sus políticas de selección con cierto tipo que sea compatible efectivamente con el rigor de las cosas que uno supone tienen los programas de doctorado que tenga una cierta admisión con cuotas de discriminación positiva yo creo que esa es una experiencia que está largamente probada con todos los dolores y con todas las dificultades en países como Estados Unidos y Canadá en nuestro continente mucho menos pero el que uno podría está más probada en el caso de la en general de la admisión digamos al pregrado pero uno podría ahí hacer una diferencia que se yo recién se abrió un doctorado en educación en la universidad de Tarapacá y así bien los profesores están algunos allá y otros acá en Santiago los alumnos son todos de la zona norte de la macro zona norte y eso lo intencionaron de esa manera dijeron nosotros queremos así hacer este doctorado no nos interesa en esta primera etapa que entren estudiantes que vengan de Santiago o hacia el sur porque hay allí una cierta masa crítica de oferta que no tiene el norte y entonces a mí me parece eso totalmente legítimo ahora dicho eso el otro pie es que efectivamente los doctorados se sostienen no de la manera burocrática como quisiera la CNA pero se sostienen por el hecho de tener profesores que están efectivamente haciendo un trabajo que le permite al doctorado como era en la vieja universidad humboldtiana le permite digamos formar gente desde el trabajo de estar generando conocimiento y luego lo de los territorios otra vez para que no sea puramente lenguaje de la política tiene que tener en este campo por ejemplo sus expresiones o sea yo quiero ver quienes están trabajando y sé que hay sé que hay en cada una de estas universidades que yo conozco desde la universidad de Tarapacá en la universidad de Antofagasta lo he visto en la universidad católica del norte lo he visto en universidades del sur no voy a nombrar para no entrar en el juego de la competencia he visto que hay esfuerzos por digamos por trabajar los temas propios del territorio dándole una especificidad digamos no formal no en el sentido de que voy a mencionar muchas veces la palabra territorio sino que le estoy dando epistemológica y metodológicamente y desde el punto de vista de los contenidos le estoy dando un valor estoy digamos esto como dicen feamente los economistas creando valor pero estoy creando valor público estoy creando valor público territorial y eso es algo que después conecta en muchas direcciones porque yo hablo del acceso a los programas hablo de el rol digamos del profesor y de los investigadores y de la investigación que está detrás del programa y luego eso lleva a pensar en muchas otras cosas que tienen que ver con la famosa tercera misión o vinculación con el medio como lo llamamos acá que uno podría imaginar de un programa de esta naturaleza entonces sí yo creo que yo creo que si queremos que vaya en serio lo de la regionalización y la mayor descentralización debiera llevar a discusiones sustantivas sobre este tipo de cosas hay varias preguntas José Joaquín Mauro yo sé que pediste la palabra pero voy a darle paso a las preguntas que están y después te doy la palabra por si acaso si alguien también de las personas que nos están acompañando quisiera hacer alguna pregunta en directo no hay ningún problema Hernán pregunta lo siguiente es una pregunta más bien larga José Joaquín por un lado dice ¿qué piensa de las siguientes tendencias bien visibles reclamos por la salud mental afecta la idea de evaluación el feminismo y la paridad la representación de naciones y grupos luego sigue con otra pregunta pero voy a hacer las dos ahí para que podamos ir redondeando dice ¿no producen esos cambios un proceso que se mueve en otros vectores en un sentido diferente de la tendencia a la competencia y mercantilización y también diferente de la vuelta del poder del estado en este modelo que mostró al final que el último que tenía que ver con este ángulo clarkiano o será muy epifenoménico estos procesos son dos preguntas no sé si tienen relación pero son dos preguntas de nada ok responde a esas dos y una tercera que voy a agregar ahí por cierto por cierto que el feminismo la participación de mujeres la paridad está digamos doy por supuesto que eso está presente y uno por ejemplo en el programa nuestro mucho antes del 18 de mayo femenino que suele llamarse teníamos paridad no porque nos lo hubiéramos propuesto sino que porque a eso había llevado alguna vez hay que reconocerle a la competencia también sus buenos productos había llevado a que las y los mejores en la historia del programa que yo dirijo de estos 10 o 12 años siempre ha sido paritario y hoy día tenemos mayoría de alumnos mujeres pero otra vez porque así lo ha indicado es un programa muy chico nosotros admitimos entre uno dos alumnos cada año siempre que estemos graduando uno o dos para mantenernos en régimen en torno a 12 máximo 14 entonces entonces sí efectivamente esos son cosas que yo creo que debieran estar incorporados no es así por ejemplo en nuestro perfil de profesores donde nunca lo hemos logrado entre otras cosas porque el núcleo original de la investigación sobre universidades cuando yo digo el núcleo original es gente que se creó digamos que se formó en un campo determinado que conoce una literatura determinada que le interesan revistas determinadas no es el economista que siendo del campo de la economía a veces publica sobre educación superior calcula tasas de retorno estudios muy interesantes lo mismo ocurre con el médico que hace estudios sobre cómo se enseña la medicina mejor y entonces a veces puede publicar en una revista de educación superior si tomamos el núcleo básico y yo los conté hay un artículo mío de hace como 10 años que se publicó en Brasil yo conté cuántos éramos bueno y éramos muy poquititos y efectivamente eran básicamente hombres que reflejaba la larga historia digamos de la formación de doctores en el mundo y en nuestro país y eso va a cambiar va a cambiar yo creo en los próximos 10 años ya ni siquiera con tanto esfuerzo los cuerpos docentes de los programas de doctorado van a ir dependiendo de las disciplinas más lenta o más rápidamente cambiando y en la nuestra en educación en general va a ser rápido porque efectivamente hay mucha mujer que está obteniendo doctorados hoy día y en el caso de la educación superior un poco más lento pero también va a ir en esa dirección la otra pregunta que yo quería agregar a eso era sobre la salud mental y si la idea de la evaluación afecta a la salud mental bueno yo soy un producto de eso ustedes habrán visto que a mí me afecta relativamente o sea no totalmente en el sentido que no me paraliza pero que me agobia que me angustia que me excita claro que sí o sea estas son situaciones digamos yo siempre digo yo soy hijo de una cultura no de una tradición familiar pero de una cultura calvinista y por lo tanto más bien tengo una tendencia a favor de la evaluación creo que la evaluación que finalmente es un gesto sagrado o sea es digamos el gran juicio de Dios frente a nosotros los mortales y el gran problema de quién y cómo se salva es un problema vital en el calvinismo y en las vertientes protestantes porque no hay esta idea católica de que uno peca y luego uno se confiesa y borra el pecado esta es una idea de Weber Weber decía mire en realidad en parte no son no están en el origen del espíritu del capitalismo que es protestante calvinista porque tienen la confesión y la confesión le quita a uno el peso psicológico la angustia de querer producir para justificarse sin poder nunca saber porque uno está destinado en el calvinismo es terrible porque uno está destinado lo único que yo puedo es intentar y nos hemos convencido los calvinistas que si ponemos mucho esfuerzo y nos empeñamos diariamente y publicamos muchos libros artículos como decía Mauro al principio y publicamos en voz y en lo que sea eso por lo menos pensamos que debiera ser bien visto por el señor pero no estamos seguros y por lo tanto la angustia productiva que tiene una parte estupenda tiene por por cierto que daños de salud mental que mal llevados terminan siendo efectivamente paralizantes entonces yo cada vez que discutimos estos temas digo así como digo con la aseguramiento de la calidad me parece una locura y el panoptismo no tiene nada que ver con el calvinismo sin embargo cuando tengo a colegas míos que me dicen Max Weber jamás habría escrito lo que escribió si hubiese estado sometido a este régimen le digo yo estás totalmente equivocado habría producido exactamente igual porque producía lo que tenía que producir y tenía la pasión de trabajar como un salvaje efectivamente sin evaluación y sin voz tuvo como ustedes bien saben un quiebre psicológico feroz que lo paralizó durante 10 años salió de la cátedra no volvió nunca a la cátedra universitaria pero publicó como loco nunca ninguna obra porque en realidad nunca publicó libros los libros los ordenaron después entre un colega de él con su mujer Mariane y ahora recién van a aparecer las obras completas que nos van a sorprender a todos son 45 tomos completamente distintos de como estaban ordenados ciertos libros economía y sociedad el gran libro nunca existió es un armado de su señora esposa que se dio cuenta que había muerto Max y no había dejado una obra de su vida y la obra de su vida se puso de acuerdo con el colega de Max era economía y sociedad entonces juntaron distintas cosas de distintos años que nosotros hemos leído ingenuamente en castellano además mal traducido a pesar del esfuerzo de Medina Echavarría lo hemos leído como una secuencia y no tiene nada que ver son de distintos momentos responden a a misiones distintas entonces yo frente a la a la idea de que en realidad habrá un momento en que podemos volver a ser felices en la universidad y producir lo menos posible y el estado financiarlo lo más generosamente posible porque es un gran mecenas como fue en los años 60 y los primeros años de los 70 yo creo que eso se fue para siempre no hay vuelta atrás ese no es un epifenómeno eso es radicalmente con lo que vamos a vivir en el siglo 21 y si puede haber o no un salto cuántico hacia otra forma de organizar la verdad es que no será creo yo por lo menos en este siglo tal vez más adelante entonces en este siglo tendremos capitalismos más o menos ordenados más o menos caóticos con más o menos gobiernos de orientaciones distintas pero tendremos básicamente una máquina que es una máquina que en el fondo de su corazón tiene todavía ya transformado como dice Weber en jaula de hierro tiene un espíritu calvinista hoy día se traduce de otra manera hoy día se traduce en trabajar por proyectos en estar siempre listo para producir algo nuevo en generar novedad en ser creativo en tener todo un lenguaje que a mí me repugna pero ese es el lenguaje digamos que tiene tomada también a buena parte de la academia y esta última cosa para molestar un poco Bourdieu decía también cuando uno se queda en un puro digamos en una obsesión de polemizar con el dogma y con la doxa digamos la doxa en este caso sería el neoliberalismo si uno toma eso como una doxa eso es el sentido común eso es lo que todos hablan todos los fenómenos negativos están digamos saturados al final en un concepto que es ese y todo el día nos dedicamos a decir sí pero hay que atacar uno pasa a ser parte dice él de la doxa y eso es bien terrible porque en el campo intelectual cuando eso pasa hemos llegado por otro campo al isomorfismo total o sea todo el mundo hablando el mismo enfoque el mismo lenguaje y creyendo que estás en un terreno muy poderoso a mi juicio ese terreno es el más débil de todo porque constituyóse en doxa y lo que necesitamos también en el campo intelectual es diversidad es conversación no digamos cancelación no hay que cancelar a nadie hay que escuchar qué están haciendo y a mí me interesa pero vivamente lo que están haciendo mis colegas que trabajan totalmente con otros enfoques y he aprendido de ellos y ojalá pueda seguir aprendiendo genial tenemos tres preguntas y la pregunta de Mauro vamos a ir cerrando porque ya estamos en el tiempo Carmen Angulo pregunta ¿cuál es el peso de la academia en la definición de políticas evaluativas específicamente en el ámbito de la acreditación? es es variable en el sentido de que en distintos momentos hemos tenido por lo menos 20 años de evolución de políticas públicas en el campo del aseguramiento de la calidad externa del cual forma parte el licenciamiento de nuevas universidades privadas que hoy día se cree y hace parte también la evaluación externa por pares y finalmente el acto acreditativo que es un acto formal jurídico digamos por el cual un aparato público le dice a la sociedad usted puede tener confianza en lo que está haciendo esta institución y en los títulos fundamentalmente que entrega y por lo tanto si usted se va a ir a atender con un médico o con un psicólogo y para que le vea los problemas de aprendizaje de su hijo usted no necesita hacer una investigación sobre la calidad formativa de ese psicólogo usted puede tomar por supuesto de que si viene de una universidad acreditada cumple con los requisitos mínimos que la comunidad nacional científica sea puesto porque no olviden ustedes que esto no depende solamente de la CNA el primer paso es la auto evaluación de cada programa y de cada institución y es fundamental y el segundo paso es la visita de los pares académicos que son nuestros pares a veces nos duele pensar que son nuestros pares porque actúan de una manera que aparece incomprensible pero son nuestros pares y merecen el respeto de ser parte de la comunidad académica y por último podremos después polemizar con ellos pero entonces hay una influencia de los pares que duda cabe hay una influencia de los pares en la cristalización del juicio no intervienen los pares también eso es cierto al final de cuenta hay pares en el sentido pero ahora convertidos en miembros de un colectivo que es el consejo nacional de 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 acreditación que es el que hace el juicio final y y todas las posteriores apelaciones y las cosas que puedan existir son todas en la formalidad institucional ahora es decir yo que los pares participan también desmedradamente porque participan poco porque en contra de la retórica los académicos nos movemos muy poco miren todo lo que nos ha pasado a las ciencias sociales y humanas y a las humanidades con las formas de medición porque se nos han impuesto las mediciones que tenían sentido para los médicos para alguna de las ciencias naturales y tal vez para algunas cosas de la tecnología porque se nos ha impuesto eso porque se nos impuso que en realidad los libros valen no sé cuánto respecto de un artículo o sea valen la mitad publicar un libro completo de autor vale la mitad o no sé qué de un artículo voz y por qué no nos cuentan la cantidad de artículos interesantes que publicamos en idioma castellano en revistas serias que se leen seriamente entre nuestros estudiantes y eso nadie estuvo digamos nadie nos obligó a aceptar eso lo aceptamos por desidia lo aceptamos porque en el fondo no nos metemos en los problemas a fondo porque preferimos discutir como polémicamente otra vez en el ámbito de la política pero esta que es digamos la otra vez que es la malla Foucaultiana de la política del micropoder que es el de los dispositivos de medición nunca le hemos dado ninguna pelota yo hice una contabilidad de investigadores de educación conocidos en América Latina tomé por bola de nieve cuáles eran los más productivos y les comparé su producción en cinco países entre artículos registrados por Google Scholar y WOS y las relaciones iban de 20 a 1 a en el peor de los casos 7 o 8 es decir un investigador latinoamericano destacado publicaba registradamente por Google Scholar que es el Google académico con los robots que por lejos cuenta mejor porque cuenta en distintos idiomas cuenta revistas no necesariamente indexadas por una empresa privada que es WOS y por otra empresa privada que es Copus bueno la diferencia podía ir de 20 a 1 o sea un señor tenía 10 artículos por un lado y tenía 200 artículos valiosos en castellano y lo mismo pasaba si los contabas por las citas porque Google Scholar también te da las citas de las personas entonces en ese caso el problema no es de la tecnoburocracia o de los tecnopols de la ciencia de los cuales yo tengo experiencia porque he formado parte también de ese mundo pero mirado desde el punto de vista académico el mundo académico efectivamente no ha tenido ninguna conciencia y no ha tenido ninguna capacidad de movilizarse para digamos manifestar y seguir el debate internacional hay un debate internacional riquísimo hoy día en cómo se evalúa el impacto de lo que hacemos en ciencias sociales y en humanidad todavía en verde todavía muy complejo y que requeriría mucho esfuerzo de transportar pero por lo menos se debate vivamente en la Unión Europea acá nadie piensa en esto solo que de repente nos encontramos con como con un destino fatal que es Fondisit o Anitta ahora dice que las cosas son así que se van a contar estos artículos que los artículos valen tanto y cuánto y a eso nos tenemos que someter y todo hasta acá nos hemos sometido entonces en realidad debiéramos despertar y decir oye bueno a ver metamos en las conversaciones sobre todo las generaciones jóvenes metamos en las conversaciones cómo queremos que nos evalúen que sea una manera seria de evaluar que nadie pueda decir ah ustedes están saliendo del sistema porque en el fondo no hacen ciencia primero hay que discutir entonces epistemológicamente con los científicos que no les gusta discutir eso porque en realidad ellos no se meten en ese terreno ellos ya tienen la patente de ser los científicos entonces hay que discutir eso y luego hay que discutir formas razonables en que podamos demostrar que efectivamente nos preocupa la producción de conocimiento y que tenemos mecanismos para reconocer la calidad y la tontera porque también hay muchas tonteras que podemos reconocer todo eso y entonces ir ganándonos un espacio en la política pública de la micro gestión de las disciplinas qué buen punto en realidad José Joaquín aprovechando también que estamos con obviamente al alero de la Universidad de la Frontera y la Universidad Austral de Chile ¿cuál sería el carácter comparativo de un posgrado en las universidades regionales? costos beneficios establece también a propósito de lo que hablábamos de los territorios en definitiva ¿cuál podría ser ese carácter comparativo? y de alguna manera lo uno un poco con la pregunta Hernán respecto quizás a pueblos originarios a distintos paradigmas etcétera creo que podría ahí desarrollarse una cosa interesante a reflexionar bueno pero mira yo creo así en términos puramente groseramente tácticos qué mejor momento han tenido las universidades regionales que el actual y los próximos 5 o 10 años o sea si no aprovechan esta ventana que es político constitucional cultural simbólica y cuando digo cultural digo cultural intercultural intracultural todo lo que se quiera bueno estos son 10 años de privilegio como nunca han tenido las universidades regionales o sea si no logran armarse de una manera más potente bueno va a ser digamos va a ser responsabilidad en una parte por lo menos de las propias universidades regionales y entonces lo comparativo digamos a nivel territorial que en Chile nunca ha tenido tanta importancia ahora podría adquirir mucho más importancia y la comparación más bien internacional pero con otras regiones válidas para cada región y es distinto entre los compañeros y colegas en Tarapacá que acá que duda cabe que hay un mundo entero y buena parte de lo comparativo se ha visto amplísimamente facilitado por la digitalización o sea hoy día antes uno podía decir bueno pero claro en Santiago existen tales y cuales centros y existen tales y cuales bibliotecas y ahí llegan todas las revistas hoy día nada de eso vale hoy día yo sentado en Chiloé en un rincón quien ni una conoce puedo estar totalmente al día de lo que está pasando en la frontera de lo que yo estuve eso yo ya he hecho la prueba de eso sé que es así yo puedo escribir un artículo de frontera vos sentado en un lugar que ustedes no conocen de Chiloé y no necesito más que mi conexión eso es todo entonces yo creo que hay un momento desde ese punto de vista súper interesante y está claro digamos que el paradigma central de la racionalidad llamemos así científica occidental no está siendo no está siendo perforado no va a desaparecer pero que pero que está hoy día mucho más permeable en alguna de sus fronteras a distinto tipo de tradiciones bueno yo creo que eso es absolutamente claro y eso ocurre no puramente en el plano político donde ocurre más rápido porque perdón porque los efectos se pueden desencadenar más rápidamente pero pero en el terreno académico intelectual crítico epistemológico yo creo que uno puede y hay publicaciones en Chile que tienen cosas interesantes hay una colega Carolina Guzmán Valenzuela que ha estado publicando un par de cosas interesantes no tanto de la interculturalidad a nivel nacional o plurinacional sino a nivel internacional básicamente centro-meriferia y así como eso bueno hay autores que trabajan eso y qué sé yo alguna parte a mí me parece otra vez polémica y no crítica y yo siempre distingo entre las dos cosas porque hacer polémica es otra cosa hacer polémica es algo que podemos hacer todos los días hacer crítica es muy difícil porque hacer crítica hay que por lo menos dominar bien el paradigma que uno quiere criticar y uno tiene que además estar metido dentro de las tradiciones críticas que son tradiciones potentes que hay que haber leído muchos libros para poder efectivamente pararse en la crítica teórica o en la crítica cultural o en la crítica que sea y hay gente que lo hace muy bien y otra que confunde polémica con crítica y eso en estos terrenos tiende a ocurrir fácilmente pero yo sin ser para nada como ustedes habrán descubierto muy optimista respecto de ningún fenómeno histórico sin embargo creo que el periodo que viene desde un cierto punto de vista es muy interesante para para las regiones bueno habría que estudiar Mauro habría que estudiar a Gramsci y todos sus escritos sobre el norte y el sur italiano y la formación de la nación italiana y preguntarse si realmente con la regionalización avanzó o no avanzó el sur italiano y me temo que uno se encontraría con respuestas bien dramáticas que pasó la historia de unos momentos de crecimiento muy brutales en Italia y sin embargo el sur sigue siendo la zona más bien la más hermosa probablemente con Sicilia incluido la mejor desde el punto de vista de muchos de sus novelistas etcétera pero no necesariamente la que logró mejor tasa de desarrollo ahora anda a saber si no están igual más felices en el sur perdón José Joaquín quería hacerte una pregunta porque respecto a la situación que ocurrió en Chile en el 2011 movimiento estudiantil me encontré un año un año y medio posteriormente con Pepe Bengoa y Pepe Bengoa me dice mira Mauro esto más que producir un sujeto político o un espasmoso imaginario sesentero está al interior de las coordenadas de la modernización por lo tanto vayamos ordenando el debate y no nos pasemos de rosca pero en función de lo que tú acas de aceptar entre comillas de asumir no sé cuál será el adjetivo preciso habían posiciones en las intervenciones de Beyer de Juan Eduardo García Huidobro en las mismas intervenciones tuyas a leer la conflictividad tal como lo hacía desde otra vereda ideológica y política Pepe Bengoa como una revuelta de grupos medios masificados como demandas modernizantes cuyo momento de obertura entre comillas o bimbán etcétera sería el año 1990 como año 1 entonces a propósito de lo territorial de lo regional de las descentralizaciones de las biopolíticas del sur etcétera etcétera habría a lo menos que abrirse al desafío sin ningún carácter predictivo ni pitonizo de que esa primera oleada de modernización o segunda oleada etcétera tiene que estar sujeta a escrutinio o sea está todo el debate acerca de universidades en tránsito a lo público se ha puesto en cuestión un debate acerca de las composiciones societarias de los gobiernos universitarios que tú bien conoces también qué dinamismo tienen los gobiernos universitarios en su dimensión interna en su gobernabilidad en sus cuerpos colegiados respecto a toda la variedad a toda la variedad a todo el pluralismo que tú mismo has descrito en dimensiones manageriales entonces hay momentos de inflexión creo yo que están ocurriendo ¿ya? para no quedarnos en lo segundo con la idea de que hay esta biodiversidad de carácter managerial y tenemos composiciones societarias rígidas escúsenme como sería no sé el grupo estamental ¿ya? o directivo de la universidad Andrés Bello o Gabriela Mistral por citar un caso que está más a la mano entonces mi pregunta ahí tiene que ver José Joaquín si acaso en este dinamismo distintos saberes discursos cartas misionales misionales etcétera has visto tendencia en los gobiernos universitarios entre el principal el agente el concepto de propiedad privada o sea hay algo de esta biodiversidad en estos modelos de mixtura de topología de segmentación que tú nos has desarrollado en esta exposición a eso me quiero referir esencialmente muy bien un gran tema que nos hemos tocado porque es un universo en sí este de la gobernanza de la de la universidad pero mira en cuanto a la primero a la expresión internacional porque después vamos a la local claro que hay digamos rearreglos de las formas gubernamentales de las universidades clarísimamente si uno mira digamos un conjunto de países adoptando cada uno de distintas maneras ha habido y estoy incluyendo a Japón Alemania Portugal los países nórdicos por ejemplo en cada uno ha habido una cierta tendencia primero a redefinir en las universidades estatales al principal que el principal siempre fue muy directamente el ministerio del cual los profesores eran empleados en muchos de estos países como todavía son en España el ministerio nombraba a los profesores particularmente a los titulares el ministerio designaba de alguna manera a las autoridades ya bien con una previa elección interna en las instituciones o con algunas búsquedas internas pero el ministerio participaba ese esquema ha dado paso y por eso se entiende tan mal a veces la realidad de esos países en esos países la autonomía entendida como autarquía a la latinoamericana nunca existió o sea siempre fueron mucho más parte del estado de lo que nuestras universidades llegaron jamás ni siquiera soñar que podían ser entonces ¿qué es lo que fue allá el primer movimiento? el primer movimiento fue de los estados en sus distintos lenguajes de política pública es decir nosotros queremos salirnos desde dentro de ustedes queremos que ustedes ahora se las arreglen por su cuenta y que tengan ustedes mucho mayor responsabilidad sobre cómo se organizan sobre cómo contratan a sus profesores sobre cuál es el estatuto de los profesores sobre si hay premios salariales para los que más producen o no todo eso en realidad ya nos quedó a nosotros demasiado chicos ya no el estado por muy chico que sea y el país como Finlandia ya no quiere meterse en eso entonces lo segundo fue decir nosotros vamos a manejar a distancia y ese es todo un concepto digamos que hicieron los los holandeses que llamaban steering at a distance en inglés o sea guiar o timonear a la distancia ¿no? que significaba mire yo me voy a guardar un par de cosas yo lo voy a seguir financiando a usted pero en vez de financiarle el 100% como ha sido hasta ahora que yo le entrego un 100% para que usted tenga todo el insumo necesario para investigar para enseñar para crecer para hacer para vincularse o no vincularse bueno eso ya no va a ser así yo le voy a dar un porcentaje que puede ir desde el 40% hasta el 70% se lo voy a dar incondicionadamente el resto se lo voy a condicionar al desempeño y eso hoy día mis colegas por eso que mis colegas hablan del del panoptismo en Finlandia y hablan del el mal estado de la salud y particularmente de las mujeres por el productivismo en los otros países nórdicos porque efectivamente lo que hizo el estado fue generar mecanismos que técnicamente se llaman de cuasi mercado para introducir en el aparato público en general del estado pero particularmente en las universidades competencia y entonces le dijo bueno mira hoy día no hay ningún país si uno quiere estudiar la competencia llevada al extremo y el espíritu evaluativo llevado al extremo ¿qué creen ustedes que es? es Inglaterra Inglaterra tiene dos aparatos que se llaman el 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 Research Assessment Exercise o sea el ejercicio de evaluación de la investigación que pasó veinte años atrás y ahora agregaron uno igual para la docencia y que es externo a las universidades y que es de altísimo efecto o sea en investigación a mi universidad le cierran su departamento de sociología si el departamento de sociología no es competitivo internacionalmente entonces eso es algo que nosotros no entendemos creemos que ahí no hay competencia en Inglaterra porque el estado final no hay una competencia brutal al punto que pueden desaparecer y de hecho desaparecen los departamentos cosa que en Chile muy raramente ocurre ¿por qué? porque el estado le dice si usted quiere tener fondos públicos entonces efectivamente tiene que ser competitivo internacional porque si no no me no me sirve estamos en una carrera al interior y ahora además Brexit estamos en una carrera con Europa con Asia que está entrando muy fuertemente en todos estos campos y con Estados Unidos y Australia etcétera bueno entonces y lo siguiente fue decir para que esto se gobierne bien cada universidad decida lo que hicieron los finlandeses fue lo mejor le dijeron a la universidad estatal ustedes decidan yo les doy la opción de seguir siendo universidades donde el principal soy yo estado o los pueden ustedes elegir ser fundaciones públicas y entonces se van a dirigir como los privados pero en una fundación que es pública y algunas eligieron esa y otras se quedaron al amparo estatal pero el principal entonces le dijo bueno vamos a arreglar un sistema de junta de gobierno que va a tener digamos la unidad estratégica de la universidad o sea la definición estratégica la elección del rector y la aprobación del presupuesto y de los proyectos principales la va a ser una junta directiva donde van a estar representados el estado los stakeholders externos y internos en algunos países los internos profesores etcétera son menos pues son cuerpos van de nueve a quince diecisiete en el máximo personas en algunos están en mayoría los externos en Finlandia el tribunal constitucional dijo no no me venga usted gobierno a ponerme mayoría de externo si esto va a decir estatal si es si es fundación pública lo pueden hacer pero si es estatal tiene que haber mayoría del estado entre el ministerio y la propia universidad bueno y eso ha sido un cambio radical en instituciones de largas tradiciones electorales y qué sé yo y lo que más les preocupa a estas universidades porque a veces la gente entiende otra vez mal esto y dice ah bueno entonces hay que terminar con la democracia interna no no hay que terminar con la democracia interna si es que uno logra hacerla compatible con gobiernos que realmente tengan la capacidad de liderar el cambio o sea lo que necesitamos y sobre todo en esta década que viene cuando salgamos de alguna manera de la etapa peor de la pandemia etcétera es absolutamente claro que va a haber que tener cambios importantes en el plano docente en el plano de la relación con la sociedad inmediata en el plano de la relación con el estado que va a ser un estado preocupado radicalmente de mil cosas y entre otras con poco dinero entonces va a haber que tener unos gobiernos como ya tienen varias universidades estatales que son gobiernos muy fuertes y que son gobiernos con mucha capacidad de gestión y que están preocupados no tienen la idea de que preocuparse de la gestión es algo no académico que entienden que la gestión es hoy día el sostén para hacer posible una buena universidad y por lo tanto han cambiado muchísimo las relaciones de poder interna y eso va como hay muchos estudios que lo muestran empíricamente va en prejuicio del viejo poder que teníamos los académicos y particularmente la oligarquía académica que duda cabe o sea cada una de estas cosas porque se ha creado y eso es estudiado como un fenómeno en todos estos países que yo les he nombrado se estudia el fenómeno de los así llamados nuevos profesionales de la educación superior que son una capa tecnoburocrática nueva completamente de los últimos 30 o 40 años que se ha insertado en todas las universidades privadas estatales grandes pequeñas hay unos señores que se dedican a administrar cosas el presupuesto la evaluación interna el análisis institucional las cargas de los docentes los aparatos tecnológicos las redes el canvas del caso o el SIP el SAP todo eso bueno no hemos no hemos mirado bien cuánta gente yo en mi doctorado hay varias personas que han trabajado sobre esto pero claro nunca ha habido todavía como tienen estos otros países la cifra pero es muy impresionante pero más que la cifra es el poder digamos la transformación de las relaciones internas de poder que se ha generado a partir de la introducción de estos personajes que son bueno tienen un poder independiente de los académicos pero inciden mucho en la organización y visión del trabajo de los académicos y por lo tanto hay una relación tensa que yo tengo con mi tecnoburocracia y que tenemos seguramente todos los colegas pero esa es una nueva realidad entonces hay que bueno y ahí está todo el juego se negocia van aprendiendo digamos la la tecnoburocracia aprende que estas son instituciones con una larga historia y que tienen tienen una ideología institucional y que tienen un imaginario que depende de unos factores muy sutiles y que las disciplinas son vitales para los que hacemos investigación y nosotros de repente dependemos menos de el prestigio y el éxito en la universidad que el que tenemos fuera en la disciplina porque ese es el que nos da al final de cuentas un cierto standing dentro de la de la universidad entonces tenemos dos dos señores si se quiere el señor disciplinario que es una comunidad epistémica que está distribuida en el mundo pero para mí digamos es de vital importancia tener yo asegurada mi posición dentro de esa comunidad epistémica internacional porque ahí publico ahí discuto ahí están los congresos internacionales y qué sé yo y luego eso me ayuda a tener también una presencia interesante dentro de la propia universidad entonces han pasado y están pasando Mauro creo yo muchísimas cosas que tienen que ver con las relaciones de poder y las formas de gobierno con el régimen de trabajo y las formas de evaluación al interior de las universidades y con los dispositivos de gestión que es la parte más interesante de ponerse a estudiar tema en desarrollo de acuerdo tema en desarrollo porque además se nos acaba el tiempo de hecho va a quedar ahí pendiente una reflexión pregunta de Camila Rojas respecto a también lo que ha pasado con la impronta de las universidades estatales y su propuesta de recibir a la convención constituyente en la conformación justamente de dicha convención hace poquito una cosa bastante contingente José Joaquín muchas muchas gracias por esta esta exposición esta conversación la verdad que ha sido tremendamente interesante yo los dejo invitados inmediatamente para nuestra próxima reunión que va a ser el martes 13 de julio con la académica Nelly Richards en la ponencia la potencia feminista revuelta pandemia y nueva constitución a propósito también de todo lo que hemos estado hablando y también no quiero dejar pasar el recordarles a todos nuestros doctorandos que tenemos un claustro estudiantil hoy a las 6 de la tarde justamente vinculado a el programa doctorado en comunicación de la universidad de la frontera y la universidad austral José Joaquín nuevamente muchas muchas gracias por esta conversación muchas gracias a ustedes por la invitación ha sido muy interesante y espero que tendremos otra oportunidad de vernos más adelante así que muchas gracias no me cae la menor duda quedaron muchos temas pendientes muchas gracias y muchas gracias a todos por acompañarnos recordarles que a las 6 de la tarde tenemos el claustro Rodrigo Brown Carlos del Valle directores de este programa de doctorado comunicación nos vemos a las 6 de la tarde chao chao muchas gracias muy amable aceptación de la invitación muy amable gracias a todos gracias a todos gracias a todos